Durante la mañana, un camión de recolección de residuos de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán se hundió en el pavimento de una obra que la SAT había terminado hace una semana en Marcos Paz al 700. El director de Higiene Urbana del municipio, Jorge Pérez Musachia, llegó a la escena y contó que no hubo mayores inconvenientes para sacar el camión y que este no sufrió daños materiales. Bueno, el camión venía trabajando acá en la zona norte, cargado, y bueno, ha cedido, digamos, las reglas de la SAT, que evidentemente no estaba bien compactado. Por suerte, que es lo más importante, a los empleados no les ha pasado nada, no han sufrido ningún inconveniente, un gran susto. Bueno, deberán solucionar urgente esto la gente de la SAT. Algunos vecinos se quedaron sin agua y se quejaron del servicio provisto por la SAT y de la obra en la que sucedió el accidente, tachando esta de incompleta. Hace una semana que terminaron a medias, porque ni siquiera terminaron con la pavimentación acá. Este no es el primer caso que vemos, ya pasó en dos autos, en dos oportunidades, el mismo día, con una plena tormenta, dos autos se quedaron metidos en medio de la calle. Nuevamente rompieron el caño del agua, o sea que nuevamente la zona nuestra queda perjudicada sin agua. El viernes pasado me dijeron que iban a mandar al encargado, digamos, de todo esto, y nos dijo, sí, que bueno, que llevan a solucionar, que esto no hay problema. Después de eso no volvieron más, no podemos vivir así. La otra vecina que es odontóloga no puede trabajar. Me acabo de enterar que la gente del frente tampoco tiene agua, o sea que no puede trabajar. Esto ya nos dejó sin agua, tenemos el agua del tanque para poder subsistir el día de hoy, pero ya mañana no sabemos qué va a pasar. Y hasta que venga, no sé. Ha tenido que pasar esto para que, bueno, por el medio de ustedes a ver si nos dan algo de bolilla. No es justo que estemos pagando por esto y que en realidad nadie nos dé una solución.